Música 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 Una pa' recordar a... Una vez pa' recordar a Jaime Garzón Me exportó a la garganta ¡Olegante! ¡Olegante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! Los pericos humanos fueron desastrarte La lucha no se haría verdad con cariño No pretendo que resistir y confidir No necesidad cuando el pie se hace El perico delante es que no le teme nadie El perico delante es que no le teme nadie El perico delante es que simplemente el fisiotor mixed El perico delante es que no le teme nadie El perico delante es que simplemente el desarrotado ¡Gracias! 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 ¡Kruger! ¡Gracias! ¡Ah, sí! ¡Ah, bueno! Pues esta va dedicada al innombrable Un tipo amable Un tipo amable ¿Qué es laINTA anticipating? Pues lo que me va a hacer Cómo me cae ¿Tú la en inquieta? ¡intena hacía no haber! ¡GraciasУpN8! ¡No hay un tipo amable ¡No hay un tipo amable! ¡Se vuelve muy atrapada ¡Gracias! 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 ¡Después! ¡Es para prochear! Andrés Monzón a batería Picasso Pérez de Navarra Hermano Castaño en el bajo que no le doy la voz Doy disculpas a los actividades Y que si le pueden traer la canción de batería Sabe que hay la troca Vamos a hablar de otra masacre porque nosotros es una banda muy divertida hablamos de cosas alegres esto es la masacre de Salado se llama el baile del diablo que no ha sido el Señor y que si le pueden traer y que si le pueden traer la canción de la Mannoblids y que si le pueden traer por que no lo oye ¡Aquí está! 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 El año de historia Cholanda Minumi De las redes Fue de historia 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 Sigue cayendo en tu pecho, en tu hogar Dime con ti, en la ex, un arco de tierra Así en tu bolsillo, en tu palestra No es que más te acerques a tu puerto Es la historia, la historia, la historia Es la historia, la historia Es la historia, la historia Se recuperó el muchacho Se recuperó el muchacho Una y dos ¿Qué quiere papi? ¿Qué quiere? Yo pago ¿Qué quiere papi? Hipocresía de una ¿Qué quiere papi? ¿Qué quiere papi? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere papi? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!